...que nunca se aprobarían, aquellos años en los que se hablaba de patronizar a alguna zona como la parte del castillo, pero siempre hizo el concepto de patronización, ¿no? Y en los que se olvidaban cosas elementales que hemos estado ahí, como la que se olvidaba, los aparcamientos... Por favor, la patea de recoger... Carlos Galán. Carlos fue un luchador infatigable, fundador de la Asociación del Rúo de la Galabinería, impulsor de la Asociación del Casco Antiguo y presidente de esta durante cerca de una década. Falleció hace ya 14 años, pero dejó los que le conocieron y la Asociación un recuerdo y una huella imborrable. Me decía que él ha sido objeto de un homenaje hace mucho tiempo. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Recoge la distinción en su nombre, a título póstimo, a su hijo, Iker Galamendi. Gracias. Aplausos. Aplausos. Así es, listo. Te tocó recoger el testigo de Carlos, ¿recuerdas? Aquellos años, año 96, y protagonizaste, junto a las juntas de entonces, el cambio de la vieja a la nueva asociación. Con la profesionalización de la gestión, la adquisición de la local propia, el mayor crecimiento como activo en el número de socios, el desarrollo en la planta central de servicios, un mayor reconocimiento y una definida colaboración con las instituciones. El programa es una de las actividades más futuras de la asociación. Recoge la distinción. Aplausos. Julián, apenas es mi última año, pero fue un año intenso. Te tocamos en grandes proyectos, los inicios del Urban, con sus estudios y reuniones, ¿recuerdas? Y otros asuntos menores, pero no menos importantes. Ya sabes de qué quiero hablar, ¿no? Como los intentos de colocar en el Urban en el casco antiguo. Papeleras, aveneras, bancos, o incluso mejorar la eliminación. Hasta fuimos, fuisteis, fuimos con un musómetro a venir para uno de los pasadores municipales la Universidad de la Luz. Perú, a distinción, Julián. Aplausos. Luis Miguel, antes que la Junta me joven, apenas 22 o 23 años, de la mano de Carlos, de que aviviste mucho. Fue una letra de nuestro trabajo, el que estuviste en la Junta, al servicio del casco y sus comercios. Se viste sobre el Urban, viste el fin de algunas complicadas obras y el vicio de otras. Te tocó presidir la cooperación nacional de cascos históricos, donde el periodo, la asociación con sus estatutos y la que viajamos en su imagen corporativa tradicional con la actual. Me coge la distinción de Luis Miguel Igeal. Aplausos. Aplausos. Ana, secretaria de la Asociación de Número de la Valería. Seguezada de esta asociación durante más de 10 años, 17 años en las juntas de la asociación. Le sienta a funciones durante unos meses, pero pocos como tú, Ana, conocen y han vivido tanto y tan intensamente la asociación de los problemas de comercio y de las contigo. Por favor, le doy la distinción. Iñaki, Iñaki, hola, a todos los amigos. Encabezaste una nueva etapa, un nuevo e ilusionante equipo directivo durante unos pocos meses. Ese es el caso del funcionario, pero debes saber que te seguimos echando de menos todos en las normas de dirección de esta entidad y que tu forma de ser ha dejado un pozo imperecedero en esta asociación. Por favor, Iñaki. Aplausos. 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 Muchísimas gracias. Buenas noches. Tendría muchas cosas, muchas cosas que deciros, pero con el tiempo vamos a sintetizar en unas líneas que además me han escrito, porque yo solamente me pasaría el tiempo. Así que voy a leeros lo que muy bien escrito está. Señora doctora general, presidente, gerente, junta directiva, estimados asociados, amigas y amigos. Es un honor para mí poder hablar en nombre de los expresidentes de esta asociación en este acto de celebración del 25 aniversario y poder dar las gracias en nombre de todos por este sencillo, pero sencillo. El caso de los expresidentes 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 de la obra de la tabla. Hace 25 años, un grupo de comerciantes del Burba de la Navarra y de otras cañas, decidieron crear la asociación de casco en vivo. La situación del casco, entonces, poco nada tenía que ver con la situación actual. Había una situación muy grande de desamparo, de abandono en esta parte de la ciudad. El casco se encontraba en una situación de deterioro urbanístico importante y de degradación social en algunas zonas, situación que la asociación denunció en repetidas ocasiones. Durante los primeros años, la asociación hizo grandes esfuerzos por sensibilizar tanto a la clase política como a la ciudadanía sobrenatial de revitalizar la forma integral del centro histórico. Esa visión integral del casco ha constituido, durante muchos años, una de las principales señas de entidad de esta asociación. Fueron aquellos años, años muy duros, millones de dificultades y incomprensiones en las que resultaba tan difícil convencer a otros comerciantes de que había que asociarse, como a la administración de que había que hacer un esfuerzo importante para revitalizar el casco antiguo. Pero si hay una característica que define bien esta asociación, es la financiación, que gracias a esa financiación se ha ido consiguiendo a lo largo del tiempo numerosos logros y avances. Y es que la asociación, los comerciantes del casco antiguo han sido inspiradores o instigadores de muchas de las situaciones tanto urbanísticas como urbanístico, comerciales o de acuerdo al comercio que se han realizado a largo de los años en el casco. La asociación ha sufrido, también, grandes cambios internos desde su nacimiento. Hemos pasado del voluntarismo de las primeras juntas en las que nosotros, los comerciantes, tenemos prácticamente que hacerlo todo y estar hasta las altas horas, como bien comentó en el vídeo Luis. A contar con una organización fuerte, consolidada, con un altísimo grado de penetración en la zona y en los sectores, un grado de fidelidad y de confianza entre los socios dignos de reconocimiento y con medios de recursos humanos y raciales en los que antes percibimos. Creo que somos una asociación con un grado de fortaleza importante en tiempos de crisis, que no es poco. La zona ha cambiado, también, mucho desde hace 25 años. Se han petrolizado calles, se han rehabilitado buena parte de las viviendas, se ha apoyado en mejora e inversión en los comercios, se han hecho importantes actuaciones urbanísticas. Hemos colaborado, como asociación, en hacer del casco antiguo algo totalmente distinto de lo que era hace 25 años. Sin duda, un casco mucho mejor que el que teníamos, que debemos seguir cuidando y por el que debemos seguir trabajando todos los días. Se han hecho muchísimas cosas, pero aún queda mucho por hacer, y lo tenemos que hacer juntos y entre todos. A solución y a administración, para que el casco antiguo no pierda el pulso ni obtenga la maduridad. Nosotros, sin ustedes, representantes de la administración, no podemos, ustedes, sin el comercio, sin nosotros, tampoco. Gracias. Muchísimas gracias, querido Ernesto Arrego. Para clausurar este acto, estamos a sí mismo, que tienen ustedes ahí, con la presencia de la directora general de Empresas del Gobierno de Navarra, doña Begoña Urién. Vamos a escucharla. Gracias. Pues, presidente de la asociación de las contiguo, gerente, corporación, expresidentes, compañeros de gobierno, señoras y señores, buenas noches. Lo primero, disculpar a mi consejero, al señor Roch, que ha tenido que viajar de manera no muy prevista a Madrid para un acto oficial, en el que también estaba el presidente del Gobierno. Y me ha pedido, pues, que en nombre del Gobierno de Navarra, pues, diga unas muy breves palabras en este acto tan entrañable, tan emotivo, y que la verdad es que, pues, que lleva un poco al corazón también, ¿no? O sea, pues, bueno, más allá de, pues eso, de una asociación de comerciantes, más de comerciantes, por decirlo así, pues, ves, pues, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todas las ilusiones que hay, que hay detrás, y eso la verdad es que acercan mucho a la administración, pues, las necesidades y la problemática del sector. Por eso me alegro mucho de estar aquí esta noche con todos ustedes. La casualidad, como decía antes también, la alcaldesa de Pamplona, ha hecho que hoy se haya dos eventos muy importantes con relación al comercio en Pamplona. Uno a la mañana, la firma de ese acuerdo por el empleo, entre 20 asociaciones, en las que están el Ayuntamiento, el Gobierno, asociaciones empresariales y más. Y esta noche, pues, estas bodas de plata de la asociación Casco Antiguo, que realmente, pues, es un momento, pues, importante. Como todo momento importante, pues, puede invitar a hacer una reflexión sobre el pasado y sobre los retos que nos deparará el futuro. Sobre el pasado, pues, la asociación, como ya hemos ido viendo en las anteriores presentaciones, exposiciones, pues, tiene una nueva trayectoria, tiene 25 años, es de mediados de los 80. Y, por lo tanto, ha cumplido hitos como ser pioneros en el asociacionismo comercial, asociacionismo, que ahora está tan de moda y es tan importante a todos los niveles, en todos los sectores, para poder, bueno, pues, remontar esta crisis. Y, además, pues, situarnos como merecemos en Europa y en el mundo, ¿no? Y, también, aunque sea simbólico, pues, fue la primera asociación de comerciantes que entra en la Confederación de Empresarios de Navarra. A lo mejor una asociación más donde la industria, pues, puede ser algo, pues, o estar más creado para la industria, ¿no? Por lo tanto, entiendo que el ser pioneros en esos dos ámbitos es importante y habría que resaltarlo. Pero, en el futuro, lo tenemos que afrontar todos con esperanza, responsabilidad y esfuerzo. Por eso, la tenacidad como valor al que se ha hecho mención, pues, es muy interesante en estas circunstancias. ¿Por qué? Pues, porque sabiendo que la sociedad evoluciona, cada vez de forma más dinámica, el sector necesita y debe estar, pues, capacitarlo para responder a esas nuevas demandas y a esas necesidades de sus clientes. Para el Gobierno de Navarra, la Asociación de Taxo Antiguo es un referente en la defensa e impulso de la actividad comercial y un ejemplo para todo el sector comercial de la comunidad. El Gobierno de Navarra quiere estar siempre cerca del sector y atender lo posible a sus demandas, con el objetivo permanente de ayudar, de contribuir en la medida de lo posible, a modernizar e impulsar la profesionalización. Nos movimos siempre con una misma idea, crear las mejores condiciones para que el comercio pueda realizar su actividad. Y otra idea que me ha venido a la cabeza reflexionando, que es verdad que ustedes son uno de los pilares económicos de Pamplona, porque, si se dan cuenta, Pamplona está casi dominada por el sector terciario, no hay prácticamente sector secundario. El sector industrial, por lo tanto, son ustedes un importante pilar económico y motor, por lo tanto, de esta ciudad y, por supuesto, del bienestar de todos sus ciudadanos. Me gustaría terminar felicitando a la asociación, por supuesto, por su 25 aniversario, a agradecer el trabajo de los diferentes presidentes y miembros de las directivas. Les animo a seguir, en nombre del Gobierno de Navarra, a que sigan con esta trayectoria y a luchar y a trabajar por ir mejorando el comercio en el casco antiguo, porque redundará primero el beneficio también de Pamplona y, por supuesto, de toda la región. Gracias por tener su trabajo y hacer de comercio un lugar de encuentro social y de proyección personal y profesional. Muchas gracias.